Asustanita, que bonita proezo Como quien quiera llevar tu fragancia en mi corazón Asustanita, que bonita proezo Como quien quiera llevar tu fragancia en mi corazón Así serán tus blancas coronas para mi amor Con la estrella de la mañanita hermosa flor Así serán tus blancas coronas para mi amor Como la estrella de la mañanita hermosa flor Asustanita, yo te traigo mi corazón Para que tú nunca lo cambie ya por otro amor Asustanita, yo te traigo mi corazón Para que tú nunca lo cambie ya por otro amor Vista mía, eres tú la reina de mi corazón Vista mía, eres tú la reina de mi corazón Vista mía, eres tú la reina de mi corazón Vista mía, eres tú la reina de mi corazón Vista mía, eres tú la reina de mi corazón Vista mía, eres tú la reina de mi corazón Son dos palomas que se aman Aquí están con los granos Limpito, vida mía Que tú con ella de nuestro amor Son dos palomas que se aman Así, chonita, ahora Limpito, ahora Limpito Limpito, ahora